El desespero llevó a los motoristas de la empresa de transportes como Epal a encadenarse en las afueras de la alcaldía, solicitando soluciones contundentes para su situación, pues denuncian que las persecuciones por parte del tránsito continúan a pesar de una acción popular que los ampara para operar libremente. La verdad es que nosotros hemos agotado todas las vías jurídicas. Nosotros, usted bien lo sabe, nos ganamos una acción popular. Nosotros recuperamos la ruta, tenemos todos los vehículos completamente amparados, con seguro, con tarjetas de operación, todo está vigente. Ellos no cumplen y nosotros estamos cumpliendo con todo lo legal y con todo y eso nos quieren sacar a sombrerazos. Continuarán encadenados hasta que el alcalde o algún ente encargado les dé la cara y defina una solución a esta problemática. Asimismo, exigen el derecho al trabajo digno. Pero manifiestan que no es justo la persecución por parte del ESMAD y policía, como si fueran delincuentes. Y le sigo diciendo al alcalde, ¿qué pasa? Supuestamente a nosotros nos ampara una orden de un juez para trabajar la ruta 8 y 5 del barrio Villaluz. Entonces, ¿por qué los operativos? ¿Por qué nos persiguen como delincuentes, con policía, con ESMAD? Como si nosotros fuéramos delincuentes, nosotros somos gente honrada, trabajadora. ¿Uno es precios justos? Tampoco. Entonces, señor alcalde, ¿qué es lo que quiere? ¿Expropiación es lo que usted está haciendo? Porque esa persecución con X empresas y con las otras no. Si aquí hay una cantidad todavía que están rodando. Entonces, aquí debe ser imparcial, debe ser para todo el mundo. Entonces, aplique la ley. Pero solamente para unos.